Definitivamente si algo no podemos dudar es que Minecraft es Minecraft. Y si te preguntas por qué Minecraft es Minecraft, pues bienvenido al video donde vas a resolver esa duda. Y sabrás 10 razones por las que Minecraft es Minecraft. Ahora mismo hay 200 personas que acaban de hacer cortocircuito. Si eres un jugador activo de Minecraft, seguramente te has preguntado algún día qué carajos es esto. Y es que sí, la razón número 1 por la que Minecraft es Minecraft es por el agua infinita. Digamos que la lógica en este juego no funciona muy bien y podemos hacer agua infinita con solamente 2 cubitos que recolectemos. Poniéndolo en cada esquina de una sección de 2x2. De esa forma tendremos agua totalmente infinita. Y lo que hace que Minecraft sea Minecraft es básicamente las cosas que lo caracterizan casi que desde el principio. Así que sin ninguna duda podemos decir que la segunda cosa que más caracteriza a Minecraft es el tema de la gravedad. Aquí funciona muy diferente a cómo funciona en otro tipo de juegos. Ver estructuras y cosas volando rompe todos los esquemas que tenemos pensado de los juegos. Y hace que Minecraft pues sea totalmente Minecraft. De hecho, tener la capacidad de hacer que de un bloque flotador. Puedas hacer una estructura como esta. Una base en la parte superior pues hace que Minecraft sea literalmente Minecraft. No conozco otro juego antes que Minecraft que se pudiera este tipo de lógica. Y la verdad me ha servido mucho muchas veces en servidores y en los cuales son supervivencia mundo abierto. Que tú vas por ahí haciéndote tus casas, ¿sabes? Y tienes que intentar protegerla de la mejor forma posible. Pues mira, de las mejores formas es usando la gravedad de Minecraft. Y construirte cosas así en el aire que puedas ver a todo el mundo que se te vaya acercando a tu zona de vivienda, ¿sabes? A donde vives. Que por cierto, está muy bonito este paisaje. De número 3, si nos ponemos a pensar y a calcular un poquito más o menos la cantidad de distancia que tiene un mundo de Minecraft. Obviamente lo hace único porque Minecraft es totalmente, prácticamente infinito. Pero esto, obviamente lo tenemos que poner entre comillas porque el juego tiene su límite. Y sí, Minecraft aunque es super grande, tiene su límite. Y el límite queda a 30 millones de bloques. Que es muy imposible de llegar, la verdad. Una vez que estamos aquí, no puedo pasar. No me deja pasar, es como una barrera que no podemos literalmente atravesar. Pero tirando perlas de Ender, la verdad que sí podemos pasar sin ningún problema. Y de hecho creo que es una de las pocas veces que voy a pasar. Pero todo esto se buguea. De hecho, ni siquiera puedo llegar hasta allá. Así que sí, el mundo finito, infinito de Minecraft es una de las cosas que hacen que este juego sea este juego. En juegos de granjas podemos hacer granjas de animales, de ovejas, de gallinas, así como esta loca de aquí. Pero en Minecraft algo característico es que podemos hacer granjas de otros mobs que no son animales. Podemos hacer granjas utilizando aldeanos. Con blazers, con zombies, con esqueletos. Incluso hasta de creepers podemos hacer granjas. De hecho, hacer granjas en Minecraft es más común hacerla de enemigos y pues cosas que no sean animales. Es mucho más común hacerlo con eso que con los propios animales. De hecho, sin ir más lejos, aquí en mi mundo survival, que es extremo, solo tengo una granja de vacas. Creo que la pueden ver por ahí, que es esa de ahí. Un par de granjas de alimentos y calabazas, pero de lo que más me importa es esa, que tengo muchísimos enemigos. Van cayendo y me van dropeando sus cosas por ahí. Y por este lado, que a lo mejor no se llega a apreciar, tengo una granja de zombies. Así que bueno, que vivan los mobs en Minecraft. Supongamos por un segundo que Minecraft es la vida real, literalmente. Tú colocas aquí carbón dentro de un horno y chuletas crudas. Se está haciendo de noche, bueno, ya es de noche. Y necesitas dormir. Lo más lógico sería encontrar ya tu comida hecha, porque ha pasado mucho tiempo. Pues en Minecraft, literalmente no sucede así. Sucede todo lo contrario. Siempre que utilizamos el horno para cualquier cosa en Minecraft... ¿Y dónde vienes? ¡Ey! Y dormimos cuando es de noche. Nos despertamos y aparecemos enfrente de un horno prácticamente vacío, que no ha avanzado absolutamente nada. El tiempo en Minecraft es simplemente el brillo, amigo. Y eso hace que este juego sea Minecraft, literalmente. Pero no solamente eso. El dormir dentro de Minecraft también implica que siempre que esté lloviendo... Te echas a dormir y mágicamente aquí sí que pasa el tiempo. Y desaparece la lluvia. No importa que haya comenzado, que esté en el medio. Siempre que esté lloviendo y te duermas, va a desaparecer la lluvia. Súper raro, pero bueno, hay que amarlo como está actualmente. Pues ni modo. En este juego necesitamos dificultad. En eso estoy de acuerdo. Porque cualquier juego que se haga muy fácil, pues sencillamente va a ser una locura, la verdad. Es muy aburrido. Con lo cual en Minecraft tenemos la barrita de la comida. Necesitamos estar comiendo cada cierto tiempo para no morirnos de hambre. Y de esa forma poder sobrevivir más tiempo, ¿no? Bueno, algo curioso es que solamente tenemos la comida. Aquí en Minecraft es lo que hace que este juego sea Minecraft. No sé cuántas veces he dicho eso, pero bueno, ni modo. La cosa es que no tenemos barrita de C. Porque en teoría sería mucha cosa y mucha dificultad para el juego. Así que con la barrita de hambre es lo único con lo que tenemos que apañarnos de momento. Aunque curiosamente existen las botellas de agua. Aunque son para una función diferente, están dentro del juego. Incluso hasta nos podemos beber la botella. No nos pasará absolutamente nada. Siempre que sea de agua solamente. Sé que parezco muy flaco, cabezón, calvo y barbudo. Pero me acabo de poner lentes. ¿Eso quiere decir que soy la persona más fuerte que existe actualmente en la humanidad? Bueno, en Minecraft somos súper fuertes, chicos. Literalmente de todos los jugadores, personajes de cualquier videojuego o serie animada. Vete toda. Mira, comparemos a Steve con Superman. Superman tiene una fuerza increíble. Pero es que si yo soy Steve, puedo colocarme un stack de Supermans en una sola mano y jugar con él. Es tanta la cantidad de cosas que podemos cargar en el inventario. Que es que ahora mismo estoy pensando cuál es el objeto más pesado de todo Minecraft. Y creo que la Bedrock va a ser ese objeto. Y podemos tener Bedrock hasta en la cabeza. Así que sí, por mucho somos el personaje de videojuego más fuerte de toda la historia. Y esto hace que Minecraft sea Minecraft. Dentro del juego, cuando es de día, los mobs, como es obvio, se mueren porque se queman. Es decir, el sol les hace mucho daño a los muertos estos. Ahí lo estamos viendo, pobrecitos. Pero el sol de Minecraft es simplemente paranormal. O sea, es un sol muy extraño, la verdad. Ahora mismo hace sentido que se mueran los mobs. Porque está el sol justo enfrente y justo arriba, prácticamente. Pero si colocamos un bloque arriba y un enemigo abajo, más o menos así. En teoría, el sol no le está dando porque está ese bloque encima, ¿no? Pues siguiendo esta lógica, aquí le debería dar el sol. Y simplemente no le da. De hecho, lo voy a hacer un poco más de día. Más para abajo, mira. No hay forma de que el sol le pegue, amigo. El bloque ahora no tiene ningún tipo de sentido. Porque le está dando de frente. Así que sí, esto la verdad que hace que Minecraft se parezca paranormal y toda la cosa. Pero hemos aprendido a vivir con ello y tenemos que aguantarnos. ¿Saben qué es lo curioso? Que si hago esto, una pared para que ya no le dé el sol. Y hago que esté todavía más inclinado para allá. Pero le quito este bloque, el burro se muere. Esto está muy raro, amigo. Hay una teoría que Minecraft está basado en la Edad Media. Porque las villas pues tienen este estilo de casas. Y las armaduras y armas que tenemos es espada, arco y todo eso, ¿no? Como en la Edad Media, que se peleaba de esa forma. No tenemos ni electricidad, ni siquiera tenemos carros y cosas así, ¿no? Que por cierto, qué bonita aldea generada esta. Pero bueno, que sí, que en teoría está basada en la Edad Media. Pero esto no hace mucho sentido cuando nos encontramos cosas como la Perla de Ender. Dime tú quién en la Edad Media andaba con Perlas de Ender. Me imagino a mis ancestros así tirando Perlas de Ender andando por la vida. Y no solamente eso, sino encontrarse con alguien que de repente te salga volando con una elitra por el lado. La verdad que, aunque esta teoría está muy chula y tiene su sentido de vez en cuando, la verdad que no tiene mucha lógica. Pero como siempre, este tipo de teorías hace que Minecraft sea Minecraft. Si la comida de Minecraft funcionara de la misma forma en la vida real, no necesitaríamos hospitales ni nada así. Porque literal en este juego, si te tiras y te haces daño, con una chuleta recuperas la salud completa. O bueno, recuperas, depende mucho qué daño te hagas. Por eso siempre es bueno tener más de una chuleta o más de una forma de comida, siempre en el inventario. Pero la cosa es esa, si te haces daño, se soluciona tan fácil como tragando. Yo cuando trago, me enfermo. Así que, por favor, quien sea que esté trabajando en la actualización de la vida real, que mejore eso. Si este video ha sido de tu agrado, te agradecería mucho que le dieras un buen pulgar arriba y te suscribieras al canal. Con esta vista de aquí, yo me despido, soy Lomaster y nos veremos en un próximo video. Hasta la otra, adiós, adiós, adiós. Aquí sí que ya no te recupera tanto la comida, la verdad.